Hoy hablaremos sobre el Real Madrid 1 Series Tirasport 2 No sé cómo empezar este vídeo, no sé si reírme, no sé si llorar Yo creo que al final, tampoco hay que evaluar mucho, negativamente, el partido de ayer Al final en Madrid ayer tiró a 30 veces, en Madrid tiene ocasiones de sobra Y en Madrid ayer lo que demostró es que, bueno, marca 5 goles un día, marca 6 goles otro Y ayer pues le falta gol, ayer le falta efectividad, ayer pues no las mete Parece que Vinicius ha perdido ese toque con el que había empezado Con el que había hecho 5 goles nada más empezar Y de repente lleva 2-3 partidos teniendo definiciones bastante malas Ayer Jovic pues no tiene suerte, hay un par de ocasiones que falla Después una que engancha de volea y le tapa al defensa el tiro en el aire Que es increíble que era la jugada de gol y era justo previo al 1-2 que hace el Serie Creo que lo de ayer, sinceramente, es un accidente Lo de ayer es un accidente porque Madrid tiene ocasiones de sobra para ganar el partido Y se entiende que igual que las metió contra el Celta, las metió contra el Alavés Las metió contra el Mallorca Pues, pues, en próximos partidos las meterá Y lo de ayer, en mi opinión, no es más que un accidente Y no hay que tenerlo muy en cuenta, la verdad Es que el Madrid pierde contra el Serif en casa Bueno, es un partido de fase de grupos Tampoco hay que alarmarse Inter y Sácter empatarán entre ellos El Madrid sigue segundo con 3 puntos Y si no hace el pecho frío mucho más Pues se meterán octavos y ya está Que es al final lo importante, como primero o como segundo Mejor como primero Para evitar a los primeros del grupo Del resto de grupos de la Champions Pero bueno Creo que lo de ayer no hay que calificarlo más que de accidente Sinceramente Creo que el equipo fue ofensivo, jugó bien Y el Serif es que pasó 3 veces en su campo, tío Es que tampoco Que hay un fallo defensivo, un error defensivo a nivel grupal Increíble en el primer gol Lo hay Porque tiran un balón en largo Nacho se queda defendiendo con la mirada al extremo del Serif Porque se queda defendiendo con la mirada a 2 metros No está marcando a ningún defensa el centro Ni va tampoco a presionarle al centrador Nacho se queda ahí en tierra de nadie Y después Alaba tampoco llega bien al segundo palo También Alaba va defendiendo sin marca en esa jugada Que se habla mucho de Alaba No, Alaba va muy bien, es un líder no sé qué Bueno, Alaba la de ayer se la come Hay que decirlo, no pasa nada Se la come, no pasa nada También se la come Nacho Es un fallo grupal Es un fallo grupal lo del primer gol del Serif Pero el segundo Que te voy a decir, no Está el Madrid a punto de marcar el segundo en esa jugada Que centra el Rodrigo Remata Jovic Y se la saca el defensa Remata Jovic Y le da el balón al defensa A esta distancia el defensa En el aire se tira Y le tapa el tiro a Jovic El defensa ayer era Paolo Maldini Pues claro, es que Es que es complicado, ¿no? Es complicado lo de ayer Y justo la jugada siguiente Es cuando marca el Serif Después de un saque de banda Y marca el gol de su vida El Thiel Thiel Marcó el gol de su vida Entonces Yo creo que el partido No es para preocuparse mucho Que va a haber memes Que va a haber coña con el Serif Pues evidentemente va a haberlo Pero creo que Sinceramente No hay que preocuparse demasiado Si fuese un partido de liga Si sería más importante Porque estás perdiendo 3 puntos Si fuese en una eliminatoria Pues ojo Porque ya te vas con un resultado de mierda Pero Teniendo en cuenta que es en la fase de grupos de la Champions Si hay que perder un partido Que sea este Si hay que perder un partido En estos primeros meses Si hay que tener mala suerte De cara a puerta Un día En este comienzo de temporada Es hoy Es hoy Si hay que tener mala suerte Y si hay que perder puntos Es aquí Porque en la liga son 38 jornadas Pero a la fase de grupos Una vez la pasas Empiezan a ser eliminatorias Y ya te da igual Lo que hayas hecho en la fase de grupos La Champions para Madrid Sinceramente Empieza en febrero Las fases de grupos del Madrid Son lamentables El año pasado Está a punto de irse a la Europa League Y acaba la primera Nadie sabe cómo Marcaba primero Entonces Creo que no hay que preocuparse En exceso Creo que el partido de ayer No es malo Y lo que vimos es Lo que Lo que ya todos sabemos Y lo que yo ya he comentado Muchas veces Al Madrid Le cuesta mucho Abrir Defensas cerradas Y a pesar de eso Ayer le genera Bastante al Serif Ayer el Madrid Le genera bastante al Serif Pero entre la mala puntería Que se fueron casi todas afuera Y que las pocas que fueran a la puerta Las sacó Atanas Yadis El portero del Serif Pues no marcó No marcó más que de penalti Y bueno Hablando de penalti El penalti es clarísimo Por mucho que alguno Quiera decir que no La historia de siempre El penalti es clarísimo Le tiran un penalti al Madrid Que es algo que no suele ocurrir En la Liga Española Bueno No suele ocurrir No ocurre No ocurre En la Liga Española Y de hecho Hay otra Hay otro posible penalti Que viendo una repetición La he visto en Twitter No podré ponerla aquí en el vídeo Pero bueno Es una repetición que he visto en Twitter Si me acuerdo Pondré el link en la descripción Y ahí se ve a la cámara lenta Y se ve como si que Si que es penalti Vaya Si que es penalti Porque va Vinicius a la carrera Le mete el pie Y es penalti Pero bueno Es que tampoco me preocupa demasiado A mi no me pareció Un desastre Lo del Madrid de ayer Pero Me parece que fue un accidente Que Que es algo Que no se puede volver a repetir Esta falta de efectividad De cara a puerta Y es que al final El Serif Es que Es que el Serif Pasa tres veces de su campo Es que el Serif Pasa tres veces de su campo Y te hace los goles Es que Que os digo Que os digo Es que las estadísticas Son las que son No se si son Tres o cuatro tiros a puerta Dos que tiran el Serif Es que Es que es lo que es Es que es lo que es El Serif no llegó Pero Tuvo Una efectividad Que el Madrid En treinta y un tiros Que hace No tuvo Porque el Madrid Hace ayer Treinta y un tiros a puerta En fin Buenos minutos de azar En la primera parte Y No se Creo que Creo que no hay mucho más Que comentar La verdad Cambió Ciudad Cambió Ciudad Sí Cambió Ancelotti Los laterales Acabó jugando con Camavinga Los laterales Que no me parece Mala idea No me pareció Mala idea Volcar el equipo Al ataque Porque sabía Ancelotti La que le podía caer En forma de crítica Si perdiera En tres series O si empataba Incluso Y Y al final Pues Es que no se si decir Un despiste En el segundo gol Es que no se si es un despiste Que te marque El jugador de serif El gol de subida Porque marcó el gol de subida Con esa volea Que he enganchado a las cuadras Sabes Es que marcó el gol de subida En fin No me parece que sea un desastre No hay que hacer tanto drama En Madrid Perdido contra el serif Es de risa Pero en la realidad Madrid perdido contra el serif Lo que hay que hacer es No hacer más el gilipollas Ganar el Resto de partidos que quedan O al menos Dos o tres De los cuatro que quedan Y con eso En Madrid estará en octavos Y no habrá que preocuparse más El que puede clasificarse Para octavos Es el serif A este paso Y más después El empate entre Saktar e Inter De Milán Veremos si el Madrid No la liga contra Saktar En la tercera jornada Y sin más chicos Os dejo con las reacciones Hoy reacciones un poquito largas Reacciones al posible penalti A todas las ocasiones Que tiene el Madrid O las más claras Y por supuesto A los goles del serif Así que nada Os dejo con eso chicos Y nos vemos Chao Vaya spoiler ¿No doble J? ¿Cómo spoiler? No leo chat No leo chat No leo chat Gol del Brujas El empate Ese es el spoiler Vale Ah, gol del Brujas No, no, no Es gol de Ah Serif Pues nada Pues habrá quedado serif Yo ve que te diga Pero yo baneaba doble J Durante un año No, doble J Que doble J Te ha puesto gol del City Ah, perdón Cuando doble J Te ha puesto golazo del City Y Franco Bono Le ha puesto gol Ja, 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 ja ¿Sabes? Estaban jugando aquí Baneos de por vida Oh, que buena Vamos a subir con azar Vinicius, Vinicius Oh, no Vinicius, no Espejismo El espejismo Vinicius La verdad que es mister espejismo Esa es buena Oh, que bien Benzema con azar El trío cruzado Lo saca Nacho de cabeza Fuera Puerta vacía Ojo Vinicius ¿Por qué se cae a Vinicius? ¿Qué ha pasado? Pues no dice nada Vinicius, eres tontísimo ¿Me han tirado? Oh A ver, a ver El toquecito Es el toquecito Pero aquí no se pita eso Creo, eh Joder, ha puesto un defensa adelante Justo A ver, a ver, a ver Oh Nada, nada Nada, nada, nada Eso no lo van a pitar, eh Eso te lo pitan en la liga Se lo pitaron a Memphis Pero eso aquí no lo van a pitar, eh Ese te lo pita, ese te lo pita Uff ¡Adiós! Eso sí, eso sí, eso sí ¡Eh, eh, eh! ¡Shh! Eso sí me ha parecido, eh ¿Qué pasa, señores? Eso, la ha tirado de inicio de la elástica Parece que le da aquí con la rodilla Es que le da con la rodilla Es que le da con la rodilla No, pero que no Es que le da con la rodilla, eh Yo creo que le da Sí, sí, sí Sí, hombre, le da con la rodilla Sí, hombre, es penalti Mira, mira, mira Sí, sí, la rodilla tiembla Es penalti, es clarísima Clarísima Va para allá, va para allá Va para allá Va para allá Es penalti, es penalti ¡Claro! Es penalti clarísimo Por fin un penalti va a Madrid Chicos, no estamos en la liga española Y revisado en el bar Y revisado en el bar ¡Oh! Pero es que en inicio Cuando le hacen un penalti Parece que cae al suelo muerto, tío Es que parece que se tira Puede igualar el partido El Real Madrid Minuto 65 Va Karim Benzema Va el capitán del Madrid Y dentro Ahí está el gol del Madrid Joder, vamos Porque la ha pegado de puta madre Benzema, eh Porque la iba parando el cabrón No se ha tirado mal el portero, eh No se ha tirado mal el portero Ahí está, chicos El gol del Real Madrid De penalti Esto no lo escucharéis mucho A lo largo de la temporada Porque la liga española No le pitan ninguno Pero en Champions, sí 1-1 Empatar el Real Madrid al Sheriff Y a ver si Dejamos ya la bromita del Sheriff y tal Y el Madrid va al caso Ya la broma del Sheriff Minuto 65 Puede ir acabando, eh Dos semanas más tarde Ojo con Benzema ¡Modrich! ¡Lukita! Qué parada, ¿no? ¡Qué parada! ¡El portero! ¡Qué parada! Lo ha reventado Lo ha reventado el portero Hostia, se le ha metido el ojo para adentro, eh 12 de mayo, de mayo Arriba, arriba ya A ver, a ver Pelotazo como ha sido A ver, a ver Que se va a poca distancia, eh Y podría ir a reventado No, no, no Ojo Ojo Viene Valverde línea de fondo ¡Golaba atrás! ¡Militao! ¡Lo saca el portero Arresta Cerovich! ¡Ah, yo! Mira, eso lo ha dejado a Vinicius Vinicius busca... ¡Qué malo, Vinicius! ¡Madre, mío! ¡Qué mal! Se lo ha dejado para la izquierda, tío ¡Ojo Messi con Mbappé! ¡Viene Messi! ¡Anda! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! La clásica de Messi, eh Eso es, señala, señala Sion Mbappé, ¿no? Que le ha tirado a la pared Sion Mbappé, a Sion Mbappé Mira cómo le señala Señala, señala Mbappé A ti te la paso Mira, Karim Benzema La deja para Vinicius ¡Ojo Vinicius, línea de fondo! ¡Pasa trapo! ¡Llega Rodrigo! ¡Arriba! No lo puedo creer, tío Sí, yo ¿Cómo se escuchó? En el momento Rodrigo, que se la lleva Rodrigo, que se mete para adentro Sigue Rodrigo Va a sacar el centro ¡Rodrigo Jovic! ¿Qué pasó? ¡Mete una! ¿Qué pasó? Mete una, pare Pero no lo entiendo ¿Pero qué ha pasado ahí? ¡Uf, uf, uf! ¡Era el gol! No, me... ¿Qué ha hecho? ¿Qué lada con las dos piernas o me lo parecía a mí? ¿Qué he hecho Jovic? Ah, no Ha sido una entrada Aunque flipas El defensa, pita mola ¿Cómo la ha sacado el defensa? Dios mío de mi vida La semana pasada Raúl Albiol Se había convertido en Mardini Este año El defensa ese Que no se ni como un sellado ¡Ojo, eh! ¡Hostia! ¡Golazo! ¡Hostia, qué golazo! ¡Venga, hasta luego! ¡Madre mía! ¡Hostia, qué golazo del sheriff! ¡Venga, hasta luego! ¡Hostia, qué golazo ¡Hasta la cara de mi té, tío! ¡Hostia! Hay que decir que habías cruzado algo en la calle Pero no hace decir que era para Madrid, parceri ¡Hostia! ¡Qué golazo! ¡Venga, hasta luego! ¡Varcer! ¡Pon la cara, eh! Increíble El jefe en el sorteo Si ese equipo logra sumar es mucho ¿Qué me estás sacando? ¿Retratado, William? Por favor, saquen clip de ese día ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!